Hola a todos. Continúo en este Balcón de Albacete en un día especial, otro día señalado. San Isidro Labrador, 15 de mayo, patrón de los agricultores, patrón de la ciudad de Madrid, de muchos pueblos, muchos lugares de toda España, de muchos lugares de fuera, que celebrarían hoy en condiciones normales si todo fuera normal, pero bueno, pues en esto que nos ha tocado, pues ya se, como siempre digo, ya se celebrará. Convenientemente, pues todas las fiestas de ahora y las que nos lleguen. Como siempre que hablo de agricultura, hablo de campo, mi abrazo, mi reconocimiento, mi apoyo, pues a todas sus reivindicaciones, en estos momentos y siempre, un sector primario tan esencial, tan imprescindible para nuestra manutención, para nuestra subsistencia, el campo, la ganadería, la pesca, todos estos sectores son, como digo, importantísimos y deben valorarse más y que esas reivindicaciones que tienen a lo largo de tantísimos años, pues se tomen en cuenta y se haga algo para que este sector mejore. Bueno, vamos con la zarzuela, esta mañana ponía la canción de espigadoras de La Rosa de la Zafrán, continúo con La Rosa de la Zafrán, que se estrenó, por cierto, en Madrid, en el Teatro Calderón de Madrid, en el año 1930, es una zarzuela que está basada en el libreto, en la comedia de Félix López de Vega, del Perro del Hortelano, con música de Jacinto Guerrero, que está muy representada, se representa todos los años, con muchísima crítica, siempre buenísima, una conexión especial entre escena y butacas, que, claro, es un tema que también nos llega mucho, y eso trata a la gente que somos de campo, pues trata a todo lo que hemos vivido a lo largo de tantos años, pues con nuestros padres, con nuestros abuelos, con toda la gente y familia que sigue trabajando en el campo, y nada, pues en este día también del patrón de la ciudad de Madrid, una ciudad que yo quiero mucho, en la que he estado muchos años trabajando, que volveré, volveremos a Madrid, y que tan mal como toda España y como todo el mundo lo estamos pasando en este momento, pues vamos con esta canción del Sembrador, que voy a cantar además, pues con un elenco maravilloso, que es la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, con su director Miguel Videgani, que está por aquí, todos están por aquí, ya, con mis compañeros de coros de Albacete, hicimos un conjunto precioso el año pasado, una actuación en el Auditorio Municipal de Albacete, con piezas de tarzuela, con piezas también de bandas sonoras, y bueno, pues es siempre un gustazo cantar con esta banda que tenemos aquí, que es una sin duda de las mejores de toda España, y que siempre que nos llaman para colaborar en algún proyecto, pues nosotros estamos encantados de hacerlo con ellos. Venga, pues vamos con esta canción del Sembrador, de La Rosa de la Zafrán. Cuando siembro voy cantando, porque pienso que al cantar, con el trigo voy sembrando mis amores al azor, no hay empresa más gallarda que el afán del sembrador, por sembrar en tierra pardazo y a gusto labrador. Pisan mis abarcas la llanura, raya el firmamento mi montera, porque al sembrador se le figura, que es el creador de la panera, y el grano arrojo con tanto brillo, que me parece que el mundo es mío. Oh, sembrador, que has puesto en la besana tu amor, la estiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor, ya guarda el porvenir sembrador. No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador, por sembrar en tierra pardaz quien no fuera el labrador. Vuela la simiente de mi puñón, cae sobre la tierra removida, siente la calicia del terruñón, y abre sus entrañas a la vida. Y al sol de mayo que es un tesoro, millares brillan de lanzas de oro. Oh, sembrador, que has puesto en la besana tu amor, la estiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor. Ya guarda el porvenir sembrador, sembrador, sembrador. Maravillosos mis compañeros y amigos de la banda sinfónica municipal de Albacete, de todos los coros que formamos parte de este concierto, de tantos proyectos como hacemos con la banda, y es un gustazo siempre cantar con ellos. Y bueno, pues es emocionante cantar hoy en este día de celebración importante en el campo, este día tan atípico en todo. Y bueno, pues saldremos, remontaremos y siempre, como siempre, os mando ánimo, fuerza, un abrazo grande a toda la gente buena del campo, a todos los agricultores. Y bueno, pues mañana más. Continuamos. Gracias. Muchas gracias.